Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos, te voy a traer las claves del último mensaje de María Corina Machado y al final te voy a dar una advertencia, quédate hasta el final porque de verdad esta advertencia es preocupante para todos, comienzo con las claves del mensaje, este comienzo de año 2024 empezó con un llamado de 5 minutos que hizo nuestra próxima presidente María Corina Machado, además de un recuento delito político de la primaria del 22 de octubre la líder de la oposición mayoritaria venezolana destacó aspectos puntuales, aspectos claves relacionados con la estrategia política y electoral que serán fundamentales para el objetivo crucial de la oposición en este año 2024, entre esos derrotar al gobierno de Nicolás Maduro ella divulgó un mensaje a propósito del nuevo año que comienza, un 2024 crucial para el rumbo de Venezuela y destacó diversos aspectos como el cierro de un ciclo político tras las primarias del 22 de octubre que sirven de antesala al desafío que implica concretar una transición a la democracia una verdadera transición política en un país mediante la vía electoral obviamente yo no creo en la transición en la vía electoral porque el régimen es criminal y ellos solamente salen con paz, paz, paz pero en el escenario que nos toque pelear peleamos y si es el escenario electoral pues daremos la pelea aunque vuelvo y repito, yo no creo que el régimen quiera salir por la vía electoral en su mensaje divulgado en las redes sociales, María Corina Machado enfatizó que solo unas elecciones presidenciales libres y ahí está la palabrita, libres en este 2024 como lo establece la constitución marcan el camino para un cambio político en paz no hay otro y tenemos la posibilidad real de lograrlo, dijo María Corina además de un recuento delito político de la primaria del 22 de octubre la líder de la oposición mayoritaria venezolana destacó aspectos puntuales relacionados con la estrategia política y electoral que serán fundamentales para el objetivo crucial de la oposición en 2024 que es derrotar al gobierno de Nicolás Maduro ella dijo se cerró un ciclo político de odio y división dejamos atrás una vieja forma de hacer política la primaria es un mandato vivo que haremos cumplir juntos la liberación y la transformación de Venezuela a través de elecciones libres y limpias en este 2024 bueno, claves de este mensaje 1. La implicación para la región la ganadora de la primaria resaltó que además de la responsabilidad de los venezolanos de lograr elecciones presidenciales libres en 2024 todos los demócratas del mundo que son conscientes de una implicación de una eventual continuidad del oficialismo en el poder deberán involucrarse es decir, que estas elecciones se hagan bien es responsabilidad de todos venezolanos tanto los que estamos en Venezuela como en el exterior por eso te habla de implicación en la región porque necesitamos convocar a los países democráticos del mundo convocar a países incluso izquierdistas que opinen como el caso del presidente Boric que ha mostrado sus altibajos y discordias con Maduro y donde se ha llamado inclusive a Gustavo Petro y a Lula da Silva para que también se ponga del lado de los venezolanos la premisa es elecciones libres yo considero que aquí nunca van a haber elecciones libres mientras el chavismo está en el poder a ellos no les conviene bueno, el primer clave implicación de la región segundo, una compleja negociación ojo, negociación no significa vender los principios María Corina dijo que entraba a partir de esta fecha entraba en un proceso de negociación con el régimen pero hay una sorpresa que denuncia Norbe y Marín y que yo les voy a hablar más adelante de un peligro que se acerca para María Corina Machado así que quédate hasta el final que ya casi terminamos las claves la segunda clave es una compleja negociación ella acudió el 15 de diciembre el último día que dio plazo el Tribunal Supremo de Injusticia de Nicolás Maduro en el contexto del Acuerdo de Barbados luego de realizarse canjes de presos políticos de entregar 10 norteamericanos detenidos en Venezuela a cambio de Alex Saab y de 3 venezolanos que estaban también detenidos en Estados Unidos ya uno de ellos identificado ya se los hice en un mensaje en un video anterior donde habla del venezolano que fue traicionado por Joe Biden si ustedes quieren saber eso vayan a ver el video de este militar venezolano que fue entregado por Biden a Maduro y Maduro lo tiene preso aquí en Venezuela este no salió libre como Alex Saab entonces una compleja negociación es necesario que negocien las partes si van a hablar de términos políticos hay que negociar yo en esa parte, vuelvo y repito yo no creo en esa disyuntiva yo creo que esto se resuelve pero al no tener poder de fuego y aquí los que tienen el poder de fuego es el régimen nosotros no tenemos ni trik y trakis ni voladores ni morteros ni matasuegas como dicen por allí no tenemos nada de eso bueno o silvaperro no sé qué nombre le pondrán allá a sus juegos pirotécnicos siete colores la tercer clave es la organización ciudadana este puntico si es muy interesante porque ella dijo de organizar una red de 600 mil ciudadanos que estuviese formada y coordinada como nunca antes pidió que en cada casa, taller, iglesia, empresa plaza, asociación de vecinos en cada espacio donde tú y tu gente se organizan vamos a crear comandos de campaña tanto en Venezuela como en el exterior campaña, comandos de campaña para la defensa nacional para la defensa de la causa para la defensa de María Corina Machado estas son las tres claves importantes el cuarto que va dentro de esta última fue el foco defensivo ella dijo lo que viene no es fácil pero hay que tener claro que si tocan a uno hablando de la organización de estos 600 mil ella dice si reprimen y tocan a uno otro lo va a reforzar y se hace la tarea eso hablando del caso de que hubiese algún tipo de confrontación y el régimen empezara a afectar las fichas del juego entonces tocan a uno ponemos su reemplazo tocan el reemplazo ya tenemos el reemplazo siguiente por eso ella habló de la estructura de los 600 mil foco defensivo bueno pero todo dentro del marco de la política y el entendimiento ahora mi pregunta de las 64 mil lochas es que vamos a hacer cuando Luis Ratti ha dicho que él se va a apropiar de 20 Venezuela y nosotros supimos y lo denunció también Norvén Marín disculpen si en el fondo escuchan a un perro pero mi vecino trae un perro a vivir aquí y ese ladra hasta porque ve a una hoja moverse bueno les decía María Corina Machado busca una una guianza política todo se habla pero que vamos a hacer si lo que anuncia Norvén Marín se hace realidad Norvén Marín dijo algo que yo anuncié cuando recién se dio el arresto del capitán que fue arrestado aquí en cruzando la frontera el capitán Ángelo Julio Heredia según información de Norvén Marín repito información de Norvén Marín y hechos que yo calcule presumibles en el momento de la captura yo les dije a ustedes capturaron al capitán Heredia no sea que mañana o pasado mañana salgan diciendo que este personaje venía a hacer un golpe de estado con María Corina Machado y metan a María Corina presa después de que ella ganó las elecciones yo lo dije sin embargo Norvén Marín ha sacado un video lo invito a que vaya a ver el video donde él dice que tiene las pruebas de que estarían de que alguien dentro del chavismo le dijo mira el 10 de enero quizás el 11 van a sacar un video del capitán Ángelo Heredia bajo influencia de inyecciones alucinógenas ustedes saben que eso existe así como existe el suero de la verdad existen este tipo de inyecciones alucinógenas que fue la que le aplicaron a Requesens para que se echara la culpa de los drones y las personas hablan igualito como cuando la persona está bajo los efectos de la famosa burundanga algunos caen en sueño y otros caen en una tontera una bobera que repiten lo que les dicen estarían grabando un video donde Ángelo Heredia diría que María Corina Machado lo invitó a regresar al país porque tenía intenciones de darle un golpe de estado con algunos militares etcétera etcétera y nombrar a un equipo de personas cercanas a María Corina para meter preso a todo este mundo a todas absolutamente a todos y de esa manera se quitan a María Corina y entregarle a través de una decisión del TSJ entregarle entonces el partido a Luis Ratti esa es la opción que yo veo eso no lo dijo Norbey Marín lo de la parte del TSJ no lo dijo yo pero es como yo trato de concatenar las cosas si Luis Ratti dice que él es el dueño de 20 Venezuela y que él cuenta con el apoyo de 500 y él va a ser el candidato por 20 Venezuela algo debe pasar y si lo de Norbey es cierto y van a dictar orden de captura contra María Corina Machado y la van a meter presa por las acusaciones que va a decir el capitán Heredia bajo los efectos de estas sustancias alucinógenes obviamente estamos hablando de algo muy grave algo que ameritaría que María Corina vaya presa y si eso ocurre obviamente el tribunal la va a ratificar como inhabilitada aunque ella no está inhabilitada y podría inhabilitarla después de tomar esa decisión por 20 30 años más si les da la gana y de esa manera los venezolanos quedamos solo entre la espada y la pared o hacemos un golpe de estado y sacamos a esta gente por las malas o nos vamos y creamos un conflicto civil en las calles estilo Caracaso se lo digo para que vean el escenario porque que eso es lo que está pasando les recomiendo que al finalizar este video vayan a ver el video de Norbey Marín y me dejes tu opinión sobre este tema los puntos clave María Corina son involucrarnos ella lo hace del punto de vista electoral yo lo hago como miembro de la resistencia yo sé que hay un compromiso ciudadano un compromiso en las calles y que tenemos que asumirlo en algún momento los venezolanos con todas las ganas porque hay que salir a las calles otra vez hay que volver a prender las calles cuando sea su momento porque en medio de esta incertidumbre con el caso de Guyana con el caso de un estado de excepción con el caso hay tantas cosas que nosotros en el escenario estamos sino que hacemos hacia donde nos movemos pero yo quiero que usted lo tenga claro yo lo tengo claro si yo tengo que ir a votar voy a votar pero yo estoy tan claro y estoy tan convencido que la única manera de salir de este régimen es con paz 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 esa es mi manera de pensar bien me despido déjame tu opinión en la caja de comentarios alerta con María Corina alerta con lo que va a pasar en las próximas horas los quiero mucho y no olviden visitar autodidactamillonarios.com y suscribirse al canal si no lo han hecho todavía hasta la próxima